Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. La reconocida conductora de TV Azteca, Pati Chapoy, generó gran revuelo en las redes sociales pues la tarde de ayer, martes 7 de septiembre, ella también celebró el fallo histórico de la Suprema Corte sobre la despenalización del aborto. La Suprema Corte despenalizó el aborto en Coahuila y sentó un precedente al proponer invalidar algunos artículos del Código Penal que criminalizan el embarazo interrumpido. Millones de personas festejaron este fallo histórico y la líder de espectáculos y jefa del programa Ventaneando tampoco dudó en reaccionar a esta noticia. Chapoy compartió una serie de imágenes en donde se leen las frases como mi útero mi decisión y aunque no comentó nada con esta publicación dejó muy en claro que está contenta por la despenalización del aborto. La postura de Chapoy generó revuelo y dividió las opiniones de sus miles de fans pues aunque muchos la apoyaron otros internautas salieron a criticarla, tachándola de que con esto está apoyando a que se cometan asesinatos contra bebés por nacer. ¿Y a ustedes qué les parece la opinión de Pati Chapoy? Si te gustó este video dale like y compartir ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.